Ya se nos vino encima la solemnidad de la Virgen de Coromoto, a barrer la casa, a organizar la ropa, a disponer nuestro espíritu y a formar lo que llamamos nosotros auténtica fraternidad, porque el 8 de septiembre toda Venezuela está vibrando con la Santísima Virgen María de Coromoto, la patrona, la que nos lleva a nosotros, a Cristo, como hijos de Dios, como Iglesia y como ciudadanos conscientes que buscamos un mundo mejor. Este 8 de septiembre tendremos grandes novedades, gracias a Dios, para poder nosotros participar y que todo el que quiera desea participar lo logre. Tenemos, con el favor de Dios, la celebración de una Eucaristía acá en los estudios de TRP. Trataremos de que todos los sacerdotes estemos presentes aquí en la concelebración solemne, bella, bien limpia y bien bonita para difundirla a toda Venezuela y a todo el mundo, porque vamos a poder participar no solamente de la Eucaristía, sino de un novenario que vamos a hacer, vamos a hacer una peregrinación al Santuario de la Santísima Virgen María de Coromoto a partir de los medios nuevos audiovisuales, los medios que nos permiten conocer, servir y amar a Jesucristo en la verdad de nuestro ambiente. Esa peregrinación virtual va a ser única, porque es para toda Venezuela, para toda la Iglesia en el mundo, en oportunidad de esta solemnidad tan linda. Vamos a pedirle a Dios que salga muy bella. Cada hogar tiene que preparar también su altar y enriquecernos a nosotros con la posibilidad de intercambiar esas imágenes y de hacer presente nuestra fe en la Santísima Virgen María de Coromoto, nuestra confianza en su Hijo Jesucristo y nuestro anhelo de adorarlo. Y la gran solemnidad en el templo, en la basílica, será con el favor de Dios entre una y media y dos de la tarde, para dar oportunidad de movilizarnos hasta allá, de poder celebrar con calma y de vivir la alegría del Señor. A las tres de la tarde es la novedad para lanzar otras imágenes y otras presencias que dignifiquen nuestra condición de seres humanos y el llamado a tomar en nuestras manos nuestro futuro, a ponerlo en manos de la Virgen María y a seguir adelante en la consecución de lo que todos anhelamos, la libertad de los hijos de Dios, en la adoración al único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al cual nos acerca María la Virgen. Que Dios nuestro Señor me los bendiga, que estemos alegres, yo estoy contento, ustedes también, y que en su casa, padres de familia, infúndenles alegría y seguridad a sus hijos. No estamos solos, Dios está con nosotros, la Virgen nos favorece, la Iglesia nos bendice. Amén.